Se hizo la pesca de sangre, sin alence y doranguense El viejo nació en canelas, en el mar y la hueldece Si vieron el fuego y alma, y un rico se caliente Un río de ese cerebro, el cerebro y la humilidad Sincero, bien cerebro, es como un equipo que pida Si los no van a ir al cielo Su vuelve a ese sentido Si el viciario ha comido, siempre lo negativo Cuando se encuentran contentos, avientala en un buen hijo Porque monta lo maldito